El nuevo cambio vial en Desamparados consiste en que todos los vehículos que vienen de la clínica Marcial Fallas solo tienen vía hacia el sur, ya nadie podrá virar hacia el norte. Estas nuevas direcciones llevarán al tránsito a salir por el colegio de calle Fallas para que usted se dirija hacia el norte. Lo que se realizó ahora fue un cambio vial y dejar todo lo que viene de la Marcial Fallas que se haga hacia el sur. Ya ahora nada va a poder virar lo que es hacia el norte y se hizo una especie de rotonda. Lo que se intentó hacer fue que todo saliera al sur y todo volviera a ingresar hacia el norte, pero por donde está el colegio de calle Fallas. El otro lado que está el colegio de calle Fallas va a salir hacia el norte dando vía hacia la Marcial Fallas. Hemos visto complicación acá, pero principalmente porque la gente no se fija en las señales. Lamentablemente, no sé qué será si falta de educación vial, al ver la demarcación que es nueva, semáforos, oficiales de tránsito y todo, la gente no incumple la demarcación que está en el lugar. No sé si será por la costumbre, hace como irrespetar la demarcación, pero estos días vamos a estar aquí tratando de guiar a los conductores y que puedan ya ubicarse a la nueva demarcación. La Dirección General de Tránsito realizó estos cambios porque existían muchos sectores de salida y esto generaba congestión vehicular. Ah no, es algo excelente, hace falta. Lo que hace falta es algo, un pedazo, una zona de seguridad para los que van para la escuela, porque veo muy, muy idiota eso, que no hagan para la escuela. ¿Era necesario estos cambios de vía? Justo y necesario porque además de uno querían matar ahí, pasando la calle. Esto es algo excelente que han hecho. No, me parece muy difícil porque hay personas que no conocen esta calle y primera vez que vienen por acá, de hecho hasta ahorita me doy cuenta que hubo este cambio. En las horas pico aquí de 4 a 6 es un caos vial, ya que existían muchos sectores de salida a los mismos lugares, entonces presentaba que no hay cortesía entre vehículos y se hacían cajones y no había forma ni que saliera, ni en el sur, ni en el norte, ni hacia el este, ni de ninguna manera. Entonces lo que se intentó hacer fue una organización vial que todo saliera hacia un lugar y volviera a entrar hacia un lugar, pero todo viado solo con una vía. Durante los próximos días habrá presencia de oficiales de tránsito quienes guiarán a los conductores. Gracias.